Somer, directora de Chequeado. Bienvenida, Laura, ¿cómo va? Muy bien, Elio. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy bien. Nos ha traído dos chequeados en el día de hoy. Por un lado, la gobernadora María Eugenia Vidal y por el otro, el flamante ministro de Economía. Claro, el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, que se convirtió en ministro de Hacienda y Energía de la Nación hace muy poquito. Bueno, comenzamos entonces con Hernán Lacunza. Lo escuchamos. Aspirar a ese crecimiento sostenido que tanto nos costó en este primer mandato, pero que no es excluyente de esta gestión. Como dije antes, hace ocho años que no crecemos de manera sostenida, pero cuando ampliamos el abanico, hace como 50, desde que nací, que no tenemos un crecimiento sostenido. Bien, hace ocho años que no crecemos de manera sostenida, dijo Lacunza. Exactamente. Dice Lacunza esta frase para decir, efectivamente, hace la referencia en el primer mandato de Mauricio Macri, no se logró ese crecimiento sostenido. ¿Qué quiere decir que no se logró el crecimiento sostenido? Que no hay dos años en el que la economía del país hubiera crecido. ¿Qué periodo toma y tomamos y nos ayuda la placa? Entre 2011 y 2018, no estamos tomando 2019 porque todavía no finalizó, entre 2011 y 2018 nos muestra la placa, tenemos una especie de serrucho. Es increíble. La economía crece en los años impares. En los años electorales. En los años electorales. Sí. Y baja, empeora en los años pares. Y esto es una constante, una constante perfecta o casi perfecta de que se dio el mismo serrucho durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner y durante los años que tiene Mauricio Macri. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar en 2019? Tanto las previsiones oficiales, públicas como las privadas dicen que va a volver a caer. Así que quizá el serrucho ahí... Ahí cambia la lógica, ¿no? Ahí cambia la tendencia o la lógica. Pero qué vemos, y no es para risa, que si tomamos el dato de que la Argentina, la población en la Argentina crece alrededor de 1% al año y uno hace el PBI por habitante, la situación es aún peor de la que estamos viendo de variación del producto. Claro. Porque entre 2011 y 2018 cayó incluso 7%. Claro, porque tenemos que pensar en ese 1% de crecimiento en cada uno de estos años. Y tomando de punta a punta, tenemos una economía un 7% más chica con más gente. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, veamos entonces qué dice el chequeómetro en este caso. La frase del flamante ministro de Economía Hernán Lacunza. Hace 8 años que no crecemos de manera sostenida, dijo el ministro de Hacienda y Energía de la Nación. Y esto es... Verdadero. Esto es verdadero, efectivamente es así. El gobierno que sea que venga después del 11 de diciembre va a tener que cambiar, ojalá logre cambiar, esta tendencia que venimos enfrentando hace tiempo. Muy bien, vamos ahora a chequear entonces a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en este caso con un tuit, Laura. Exacto. Un tuit, si se ve ahí, esto era uno de los actos de cierre de campaña. Ella dice, pasamos 28 años escuchando palabras lindas sobre lo que era la educación, pero ni siquiera se sabía cuántas escuelas ni alumnos había en la provincia. Hace 4 años los bonaerenses hicimos un voto valiente y apostamos a otra forma de hacer las cosas. ¿Qué chequeamos específicamente de ese tuit? Cuando asumí, no se sabía cuántas escuelas ni alumnos había en la provincia. Bien. Obviamente, un dato, una afirmación fuerte, sorprendente, el peso y la importancia de la provincia de Buenos Aires en el sistema educativo público argentino es muy, muy relevante. El hecho de que no se supiera, obviamente complica cualquier política pública que pueda tomarse en ese distrito donde sabemos se concentra la mayoría de los pobres del país y seguro la educación necesita recursos y modificaciones. Ahora, ella dice, no se sabía cuántos alumnos había, ¿es verdad o es mentira? ¿Se sabía? Lo vemos en esta placa. En esta placa mostramos datos oficiales de la Dirección de Información Estadística de la provincia de Buenos Aires. Para resumirlo y no complicarnos a nuestra audiencia, solo marcamos en este gráfico de 2010 a 2017. En 2015, que es el número que ven en el... Este. Exacto. Eran 4.767.767. Perfecto. Alumnos en todos los niveles en las distintas escuelas del sistema público provincial. Si uno va a la misma fuente, la misma fuente oficial, tiene estos datos y gráficos desde 1970. Desde 1970, mirá. Y también hay datos de infraestructura escolar con la cantidad de escuelas. Ahora, ¿a qué se refería Vidal? Como hacemos habitualmente en los chequeos, contactamos a la persona que estamos chequeando para decirle en qué se basó la gobernadora. Bueno, hubo un censo que se hizo en la provincia de Buenos Aires en 2017, que lo que hace es la nominalización. ¿Qué es la nominalización? Y eso es una novedad. Que ahora se sabe no solo cuántos alumnos hay en la provincia de Buenos Aires, sino su nombre, su DNI, si reciben o no un plan social. Ah, muy bien. Han identificado cada uno. Si reciben o no alimentación en la escuela, en qué medio de transporte viajan a la escuela. Obviamente, con estadísticas más precisas, uno puede tomar probablemente políticas más acordes a las necesidades. Pero, ¿cuántas escuelas había y cuántos alumnos había en la provincia de Buenos Aires? Es un dato que tenemos hace tiempo. Bueno, muy bien. A ver qué dice entonces el chequeómetro. Ya lo adelantó Laura Soma recién, pero la gobernadora dijo cuando asumí, ni siquiera se sabía cuántas escuelas ni alumnos había en la provincia. Hablamos de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Y esto es falso, por lo que acaba de explicar Laura muy bien. Esto es falso. Muy buena gente semana para vos, Celia, y para todos. Igualmente para vos. Y de aquí me voy al encuentro de Ale Cazar, que para cerrar la semana...